Música Que muevas a todos los estudiantes de todo el país para tener este tipo de competencias que te permite no en términos de competencia en sí, sino en términos de integración, está muy bueno. Los docentes, los profesores, están todos involucrados en llevar adelante esto. Es un desafío importante, es la primera vez que se hacen canelones y ojalá se repita. Por los chiquilines, porque disfrutan mucho, no solo del deporte, sino de lo que son todas estas actividades de integración de chiquilines de distintos departamentos, que bueno, que se conocen, que interactúan y muy contentos porque el deporte se difunda, que los chiquilines cada vez participen más. No ser gente de otros lugares, conocer el canelone acá, Pando, Atlántida, hay muchos que nunca han participado de ir a un hotel, por ejemplo, es con estadía, con todo. Como esta función de delegación de viaje es lo que hay que rescatar más. Sí, no sé, para mí tenemos, armamos un mundo cuadro y nada, para adelante siempre. Es la primera vez que participamos y nada, nerviosas, emocionadas y esperando hacer amistades de otros departamentos también. Más que nada la parte deportiva, que conozcan diferentes lugares a través del deporte, que eso es lo más sano, más allá del resultado deportivo. Un trabajo muy duro y todo, para poder llegar hasta acá y poder representar, ¿viste? Dejar a veces muchas cosas que los jóvenes tienen que alejarse y que ver que el deporte es una herramienta, el deporte es una manera de vivir la vida y la actividad física, el deporte o cualquier tipo de actividad que nosotros nos genere cosas positivas, como este torneo, esta organización, son cosas positivas para los jóvenes. A nivel personal, creo que el avance de ellos, el formar lazos que van a quedar para toda la vida, es lo más importante que les queda. Y tal, vamos a ver ahora cómo se nos da la final, si llamo a la final, el del objetivo.